Es el consejero del IFE, Marco Antonio Baños, a quien le tocó perder. Como buen americanista apostó con el también consejero electoral y chiva de corazón Francisco Guerrero en el clásico América Guadalajara, y así cumplió. ¡Qué horror, eh! Arriba la América de todas maneras. Oiga usted, ¿cómo jugaron esas chivas? ¡Qué barba! ¿Verdad? Dirá usted, ¿cómo jugó en América? ¿Jugó? ¿Seguro? ¿Cuál jugó? Si los pasearon hora y media. Exactamente, señor. Un aplauso al consejero Baños, que cumplió con su palabra. Usted sí sabe de fútbol, licenciado, y cambia este señor, vamos. ¡Deja usted enseñar a mí! Y el que también perdió la apuesta fue el dueño de este Lamborghini color naranja de cuyo interior salieron varios balazos que impactaron en un antro de Polanco. Las cámaras de seguridad grabaron todo el recorrido. Porque aquí en México lo vamos a agarrar. Finalmente el dueño de este deportivo, Guillermo Escalante Tinoco, se presentó a declarar y dijo desconocer los hechos que se registraron con su automóvil. Pero ese carro, pues no abunda. Tú tienes uno de esos, ¿no? ¿Quieres saber qué es un real criminal, Ackerman? Es el hijo de una mierda que pintó este carro. Eso es lo que es. Sí, eso es lo que es un real criminal. Y a quienes se les está desvielando el carro completo es a las diferentes tribus del PRD. El fin de semana tenían que elegir a los integrantes de sus órganos de dirección a nivel nacional y todo terminó en un fracaso. La planilla 10 de Dolores Padierna acusó al jefe de gobierno Marcelo Ebrard de meter las manos y buscar espacios en el partido. Y como protesta colgaron despensas en las puertas del edificio del gobierno del DF. Pero el presidente del PRD, Jesús Zambrano, lo tomó con calma y dijo que son únicamente expresiones al interior del partido. Y están las cosas tan complicadas en el PRD que increíblemente el aspirante presidencial del PAN, Ernesto Cordero, invitó al jefe de gobierno del DF y aspirante presidencial PRDista Marcelo Ebrard a que se una a sus filas. Y por supuesto que si Marcelo Ebrard en algún momento consideraría como una alternativa y una opción apoyarnos. Con nuestras fuerzas combinadas podremos poner fin a este destructivo conflicto. Pues sería bienvenido. Es el destino que nos unamos. Juntos gobernaremos la galaxia. Y la respuesta. Tengo mis propias aspiraciones, mi propuesta. Jamás me uniré a ti. No existe en mi escenario ninguna posibilidad de ir a apoyar a otro partido, ni menos al país. ¡Eso es imposible! Y vámonos a la Cámara de Diputados. No hay consenso si el presidente Calderón les hizo un nuevo llamado a los legisladores. Dijo que los partidos políticos dicen estar de acuerdo con las reformas, pero... Es un poco el problema mexicanísimo del son de la negra, ¿no? A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí. Total, con todo y la recomendación presidencial, los diputados se dieron tremendo agarrón durante la discusión por la reforma política, que finalmente fue aprobada sin considerar la reelección inmediata de legisladores. Los panistas y perredistas reprocharon al PRI. ¿Qué pasó con la reelección? Pasando de 6 a 12... No. A 20 años. Pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. Es una reforma que fue mutilada. Pero la discusión se desvió cuando el diputado del PT, Jaime Cárdenas, desde su curul, lanzó esta acusación. En la parte de atrás, huele alcohol. Huele alcohol. Oigan, ¿ustedes huelen alcohol? ¿De dónde están tomando? Pido orden, presidente, para que se deje de beber en esta sala de sesiones, presidente. ¡Ah! ¡Apestas alcohol! ¡Apestas! ¡Lo felicitó! El pan le echó la culpa a la bancada PRIista. No es posible que ahora estemos pensando que votaron alcoholizados. ¡Salud, compadre! Y el PRI le reviró. Y usted verifique si es ese dicho y si no que lo retire públicamente. No sé, a mí cuando ando madre, todo me vale borracho. Los PRIistas se lanzaron contra el diputado del PT, Porfirio Muñoz Ledo. Si a Porfirio le hacen un análisis de sangre, salen 90 de alcohol y 10 de botana. Ya ven, ya no lo quieren aquí, por borracho. ¡Vámonos! Y cuando la incongruencia en el decir, la tontería en el hablar, llegan a esos niveles, no merece respuesta. No tiene la menor importancia, papá. Total por este conflicto se decretó un receso de 12 horas y al día siguiente, ya curados de espantos, a las 11 del día comenzó nuevamente la sesión donde todos los legisladores se ofrecieron disculpas. Cuando puse en duda el tema del alcohol, si a algún compañero del PRI lo ofendí, pido una disculpa. Si alguna vez los ofendí, discúlpenme. Y con el arrepentimiento le siguió el diputado del PRI, Julián Nazar. Le pido a don Emilio que se retire de la versión estenográfica, todo lo dicho en relación al compañero Porfirio Muñoz Ledo, quien me merece todo el respeto porque es una persona brillante. ¿Usted, usted, usted entiende de política? ¡Igopaco, Eloy! Las mangas del chaleco y en medio de todo este alboroto no se salvó Joaquín López Lóriga. Transmitiendo desde Guadalajara presumía la fachada de la catedral cuando... Seguimos transmitiendo aquí desde Guadalajara, pero si vemos la toma abierta... Eso, resulta que ya nos apagaron las luces de la catedral. No, pues es una falla eléctrica. Señor Cardenal, don Juan Sandoval, aguántenos tantito, hombre, por favor. Es lo que pasa es que es el magneto, ya. A ver si otro día que vengamos por aquí... Porque a veces la luz no vuelve a estar otro día. Y sacó al balcón al ingeniero Rafael Salazar, coordinador del Teatro de Goyado. Un placer tenerlo por acá, licenciado. Y luego de que los diputados se acusaron de andar tomando en el salón de sesiones, fue el petista Porfirio Muñoz Ledo, quien le echó la culpa a Joaquín, seguramente porque sabe que el teacher siempre aguanta vara. Al señor Joaquín López Dóriga, por la información que dio, sobre todo por su integración al cuadro, que es absolutamente ofensiva. ¿Fue él? ¿Fue él? ¿Yo? Y Joaquín respondió, como el clásico. Yo pregunto dónde está la ofensa contra la Cámara de Diputados, que según el legislador Porfirio Muñoz Ledo dice con esta presentación. ¿Yo? ¿Por qué? Yo bien lo sé, que todavía no ando fuerte. Yo también. Me eche. ¿Y uno? Sírvale otra cucharada. No, y el otro viernes el carrito de camotes que nos ha traído de bajada, pero... Bueno, gracias Santos, muchas gracias Santos Brice, y muchas gracias a todos los que voluntaria, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen... Bueno, ahora sí, mira, ahí está, el joven del carrito. Los saludo con mucho afecto. Le decía, ahorita no está, porque está vendiendo, se está despachando, que hacen posible estas mangas, o hacemos esta vez, ¿sí? Voluntaria y involuntariamente, sin ustedes seríamos nada.